y el segundo programa La Escuela Argentina de Inventores es un proyecto pedagógico no formal que tiene un origen teórico en 1980 donde comencé a pensar en la idea de la creatividad técnica inducida estimular a los chicos para que puedan inventar en forma metódica con un programa llamado Heurística, el arte de la invención Actualmente en la escuela el mensaje implícito es sepa para hacer primero uno aprende, se capacita y después puede hacer acá es al revés, hacemos para saber es como ver la realidad del otro lado del espejo acá nos llamamos facilitadores, no docentes, ni maestros ni profes aunque los chicos no suelen decir así porque no se acuerdan nuestros nombres porque queremos hacer hincapié en esto de que no venimos a enseñar nada este es un espacio donde ellos vienen con sus inquietudes y ellos aprenden por sí mismos, o aprenden de los compañeros aparte del secreto es que están todos mezclados los chicos de 6, los chicos de 10, los chicos de 12 Habilitamos a los chicos en ese ambiente con preguntas exponiéndolos a problemas reales esto no es un taller de ciencias, ni artes oficios es simplemente el pensamiento inventivo en acción cómo resuelvo problemas técnicos cotidianos Los problemas que traen los chicos en la semana suelen ser de alto impacto o son problemas cotidianos que ellos vivieron o son problemas de estado público que son de gran impacto choque de 11, el avión que se cayó esta semana seguro alguien lo menciona hoy la estructura de la clase se puede dividir en tres partes la primera parte es de orden hay una parte de caos en el medio y hay una parte de orden al final acuérdense, la mesa material está allá si necesitan un material, no pueden allá, no se les salgan a otro y desarmen con cuidado y en grupo, ¿sí? ¡Dale! Con los chicos ejemplos concretos nosotros hace más de 15 años un chico planteamos ¿cómo mejora la tijera? la tijera es un invento muy antiguo, tiene como 10.000 años ya en Sumeria había restos de tijeras de cobre, dos palancas, anillas básicamente lo mismo, hubo un remache en el medio y el chico inventó una tijera sin punta, corta para atrás ¿cómo fue posible? porque no sabía que había sido inventada desde 3.000 años él reconstruyó, se repreguntó, se dio permiso para preguntarse ¿cómo lo mejora? y uno no se da cuenta, pero los adultos tenemos en general más conocimiento que imaginación y más pasado que el futuro y los chicos del revés, tienen más imaginación que conocimiento y más futuro que el pasado y eso es una cuestión muy importante, ¿no? que no siempre se explota esto lo hicimos con partes de una impresora ya rota y la íbamos desarmando de a poco ven partes, engranajes, imanes, circuitos, poleas y eso, bueno, ¿cómo con eso hacemos un mecanismo, una interfase entre lo que ya está hecho y lo que imaginan? o sea, uso lo que está y busco algo nuevo pueden trabajar en los problemas que nosotros planteamos pueden trabajar en otros problemas distintos pueden desarmar y no se les exige un resultado específico hay chicos que hay días que vienen con una maqueta terminada hay días que no terminan, hay días que trabajan en la casa bueno, me pareció muy muy interesante esa oportunidad que tengan los chicos todos los sábados de poder aprender con el descubrimiento y que después ese trabajo, esa rutina, digamos le queda en el hogar, ¿no? ellos siguen descubriendo en la semana y así y en las vacaciones y bueno, la verdad que es muy interesante que los chicos, digamos, trabajen con su mente y no solo porque le dicen sino por ellos mismos y hoy inventamos con mi hermano un lugar donde podemos guardar las zapatillas que sería en forma de corta y entonces vos las vas tirando por acá por donde te la vas a cortar y la puerta de acá arriba de las zapatillas y por la puerta de afuera las podés ir sacando yo creo que es muy baja, es de baja tecnología pero la actitud de lo que cuenta pensar que cada problema es una oportunidad para pensar en una solución habitualmente el sistema dice que los problemas es que eludirlos o nos paralizan o nos escapamos hay una tercera opción hacernos amigos del problema y resolverlo y en el futuro quiero seguir inventando toda mi vida quiero tener todo un taller a donde pueda ir solucionando cosas vos que te vuelves a dar las mentes con eso ¿alguien tiene otra pregunta o no? eh, me he esperado ¿no? ¿nadie? bueno, que sus brazos la palabra